Agárrenlo, va con fuego Agárrenlo, vamos Agárrenlo, va con libertad Si no me cante así, no va a ser Agárrenlo, va con libertad Si no me cante así, no va a ser Agárrenlo, va con libertad Si no me cante así, no va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!